Hola a todos, soy Rod Con Barro del canal La Primera Guardia de Youtube y os traigo otro gameplay de Stranded Deep de la nueva actualización y de su posterior hotfix, porque en la actualización dijeron que habían puesto que se podían hacer cabañas con multiplanta eso tenía entendido, pero resulta que a la hora de que hicieron la actualización no era así, no estaba implementado, no lo habían puesto pero al siguiente, a los dos días, se hicieron un hotfix, una actualización de la actualización y la verdad que mejoraron, bueno, mejoraron, implementaron, actualizaron esa sistema, que era, pues, hacer multiplataforma, multiplanta a nuestras cabañas es tan sencillo como lo siguiente, pues, ponemos un fundación y ponemos, pues, los cuatro pilares, los cuatro soportes para, en vez de poner un tejado como solíamos poner antes, pues, podemos poner otro fundación así que es tan fácil como abrimos nuestra mochila y cogemos el martillo y damos aquí y ponemos lo siguiente fundación, entonces, vamos subiendo, como veis, podemos ponerle otro seguido como hacíamos antes o directamente ya lo ponemos encima, ahí está, en vez de tener, pues, un techo, tenemos otro fundación, otro suelo ¿Cómo accedemos a él? Pues tan sencillo como lo siguiente, steps, que es escaleras, como hacíamos antes ahí va, se ha pegado la licha ahí el tío, y, a ver, a ver si se pone, a ver si se pone, se quiere poner vaya, voy a hacer el ridículo del siglo hoy, me cago en ti todo vamos, resulta que se ha puesto, se pone menos donde quiero que se ponga, se pone mirando allá pues no hay problema, pues, lo hacemos, a ver, hacemos, a ver, un fundación, a ver, soportes lo primero, ponemos un soporte aquí, un fundación, ahora, la verdad, será que no quiera ponerse porque vamos, resulta que lo tengo todo ya planeado para hacerlo y se me pone al otro lado pues nada, ¿qué le vamos a hacer? A ver, soporte, gracias a la nueva implementación que hicieron de los objetos que podían estar un poco más lejos y poder utilizarles, vamos, ha venido de lujo, bien, vamos a ver, steps, bien, directamente, ahí va, han salido los palos volando, ahí está, vale, se pone ahí, ¿no? pues, a ver si es verdad, ponemos el fundación en el techo, muy bien y ahora ponemos las escaleras, vamos, vamos, ahí está, bien, fácil, sencillo y para toda la familia, como diría Arguiñano, pues, como veis, ya podemos tener nuestra casa con varias, ya, varias plantas, si lo queremos, queremos hacer aquí, ya, vamos, en vez de supervivencia, esto al final va a parecer más una mansión que otra cosa, vamos, vamos a montar una que no veas, así que, como veis, pues, al final, pues, ya lo pusieron en el nuevo hotfix de la actualización, pues, cayeron en cuenta de que no estaba bien puesto o que no lo habían, no habían caído en cuenta de que faltaba lo de, lo de poder poner las varias plantas, yo pensaba que había hecho una mala traducción del inglés, pero no, no era así, era que, pues, que no lo habían puesto bien, no se habían dado cuenta los desarrolladores en ponerlo, así que, ya veis, es sencillo, simplemente, pues, ponéis un fundación abajo, los cuatro soportes, otro fundación arriba, en vez de poner, pues, un tejado como poníamos antes, el roof, y ponemos unas escaleras y para que así podamos acceder a la siguiente planta. El juego, poco a poco, pues, es van poniendo cosillas, como veis, van mejorando y, pues, esto supongo que sea para que luego, más adelante, pues, se pueda hacer un modo cooperativo, que estaría bastante bien para poder jugar varios jugadores y, pues, oye, para uno se dedica a explorar y otro a recoger objetos y, pues, supongo, sí, que contra más cosas se vayan haciendo de las casas, pues, sean para poner, pues, alguna cosa de cocinas o dormitorios o cosas así, ya, pues, ir mejorando un poco, que no sea simplemente poner una casa y hasta ahí que nos sirve, pues, para mucho más. Pero, bueno, poco a poco han sacado el juego en enero y, pues, estamos ya casi a principios de abril y, la verdad que, bueno, las cosas, las pocas actualizaciones que han hecho, las han hecho bastante mejoras y, la verdad, que muy gratas y están bastante bien para ser, según tengo entendido, según Leyela en su página, pues, son dos chicos que se dedican al desarrollo del juego. Así que, nada, yo, esto es lo que os quería mostrar, pues, ya, pues, edificios, pues, de más plantas. Así que, aquí me despido, soy Rozcon Barro del canal La Primera Guardia de YouTube. Si os ha gustado, pues, un like, os podéis suscribir y así, pues, estéis actualizados con todas las vídeos que vamos subiendo y cosas que vamos realizando en el canal. Y, pues, también tenemos un Twitter, que también nos ha avisado de todo lo que vamos haciendo. Y, pues, un canal, bueno, un grupo de Steam, pues, si os podéis unir y, pues, si queréis, uniros a nuestras partidas, jugar una partida todos juntos y pasar un buen rato. Y, si tenéis alguna duda, pues, mandáis un mensaje o ponéis un comentario en el vídeo y, lo más rápido posible, pues, os lo atenderemos. Así que, nada, hasta luego. ¡Gracias!